¡Aquí vamos a ver! ¡Eso es una historia! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Ago a las maletas, a las maletas! ¡No quiero verte para la noche! ¡Lévate tu huevo! ¡No quiero verte! ¡Ya descubrí tu huevo! ¡Lávate! ¡Revíete! ¡No quiero verte! ¡Lo que te amaba! ¡Lo que adoraba! ¡Para ti! ¡Me quedo conmigo! ¡Me quedo conmigo! ¡Es verdad! ¡Puedo de besada! ¡Me quedo en un besado! ¡Me quedas conmigo! ¡No quiero verte! ¡Yo viviendo conmigo! ¡Viva! ¡Así es el amor! ¡De mucho amor! ¡Yo viviendo conmigo! ¡Yo viviendo conmigo! ¡Y como me gustó! ¡No quisiera de pedir! ¡Pero me quedo! ¡A su familia conmigo! ¡Sí! ¡No quería su familia conmigo! ¡Y como te amo mujer! Música Yo que te amaba, yo te adoraba, cuando a ti os amamos Entrando con ti, yo que me rompé la verdad Cuando te he pensado, te he pensado atrás, en la razón Tu timbre, yo te vivo con ti, así es el amor, tengo tu amor Uniendo por el mundo, viviendo con ti Te juro de gustar, serás feliz Que no te queden a tu familia por ti Te juro de gustar, serás feliz